Chicos, tenemos más que contarles sobre todo temas interesantes de salud. Les contamos ahora que el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca es uno de los tres hospitales del país que forma parte del programa de tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección del virus del papiloma humano a mujeres en edad fértil de entre 30 y 65 años, con antecedentes familiares de este tipo de cáncer, entre otros. Así que les comentamos este detalle importante en la siguiente nota. Del total de pruebas moleculares a realizarse a nivel nacional, es decir, 41,164, el laboratorio clínico del Hospital Vicente Corral Moscoso procesará 8,600 que provienen de las muestras tomadas por nueve centros de salud de las provincias de las zonas 3, 6 y 7, es decir, el Hospital General de Puyo en la provincia de Pastaza, centros de salud tipo C, Carlos Elizalde y tipo B, El Valle de la Azuay, centro tipo B, Infa de Morona, Santiago, centro de salud tipo C, Azogues de la provincia del Cañar, centro de salud tipo A, Zamora, centros de salud 1 y tipo B, Catacocha de Loja y el centro de salud tipo C, Velasco Ibarra de El Oro. El tamizaje para la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino se realiza a mujeres de entre 30 y 65 años en edad fértil, con discapacidad, mujeres de población trans, mujeres con antecedentes familiares de este tipo de cáncer y trabajadoras sexuales. Para el hospital se destinó un presupuesto de 423,586 dólares para la realización de las pruebas moleculares con servicio integral. En este contexto, esta casa de salud realizó la adecuación del área de biología molecular e implementó un nuevo equipo de alta tecnología para la implementación del programa. El personal fue debidamente capacitado para el procesamiento, validación y emisión de resultados, mientras los responsables de la estrategia de prevención y control de cada distrito de salud se capacitaron en el procedimiento para la toma de muestras, almacenamiento y envío de las mismas. El programa se basa en la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer en el Ecuador con el objetivo de lograr una detección precoz y diagnóstico oportuno para brindar un tratamiento y mejorar la calidad de vida de las pacientes.